Bajo el sol radiante de los Andes Brillan centellantes 50 rosas que llevamos en el corazón Hoy en tus bodas de oro Todos juntos estamos felices y orgullosos De festejar a nuestra querida fraternidad Morenada juventud residentes Rosas de viacha los legítimos Símbolo de cultura, devoción y fraternidad La reina del gran poder Para ustedes con todo cariño esta morenada Ya viene saciante e imponente La morenada con tus residentes Rosas de viacha los legítimos Brillante como siempre, incomparable Pasantes de la gestión 2024 Bodas de oro, 50 años de fe y devoción Señora Adela Quispe de Quispe Y licenciada Leyvi Karin Quispe, Quispe, hija Señora Rosa Loza Piura de Adubiri Y Jasmania Adubiri Loza, hijo ¡Azol! Con todo Ingeniero Marcelo Aliaga Y licenciada María Elena Medrano de Aliaga ¡Azol! Arquitecto Evo Calle y señoras de Ginas Hojas de Calle Así es en pasantes Señor Benla B. Garay y señora Lola Tartino de Garay Señor Genaro Quispe y señora Giovanna Alarcón de Quispe ¡Bancha! ¡Sí señor! ¡Azol! Pasantes así con todo el alma Eso vamos bailando todos Cantando con todo el alma 50 rosas en el alma 50 años ni morenada Tuve en tus residentes Rosas de viacha 50 rosas en el alma 50 años ni morenada Tuve en tus residentes Rosas de viacha Hoy en tu aniversario Cantamos de alegría Que viva mi morenada Siempre legítimos Hoy en tu aniversario Cantamos de alegría Que viva mi morenada Rosas de viacha 50 años triunfantes De cultura y devoción 50 rosas doradas de sol Siempre llenas de amor Que dicha poder festejar Que viva mi morenada Reina del gran poder 50 años triunfantes De cultura y devoción 50 rosas doradas de sol Siempre llenas de amor Que dicha poder festejar Que viva mi morenada Y mi caro Nunca he volado La reina del gran poder Rosas de viacha Los legítimos Incontestados Con todo cariño A los fundadores Antonio Quispe Adela Quispe de Quispe Esteban Iupanqui Quispe Daría Trujillo de Iupanqui Juan Aduviri Iupanqui Señora Rosa Loza Viuda de Aduviri Juan Silva Gamos Doña Francisca Cruz Viuda de Silva ¡Gracias! Rosas de viacha Los legítimos Besos Cincuenta Rosas en el alma Cincuenta años ni morenada Tuve en tus residentes Rosas de viacha Cincuenta Rosas en el alma Cincuenta años ni morenada Tuve en tus residentes Rosas de viacha Hoy en tu aniversario Cantamos de alegría Que viva mi morenada Que viva mi morenada Siempre legítimos Hoy en tu aniversario Cantamos de alegría Que viva mi morenada Rosas de viacha Cincuenta años triunfantes De cultura y devoción Cincuenta Rosas floradas de sol Siempre llenas de amor Que dicha poder festejar Orgulio de Bolivia Reina del gran poder Cincuenta años triunfantes De cultura y devoción Cincuenta Rosas doradas de sol Siempre llenas de amor Que dicha poder festejar Grindemos de felicidad Orgulio de Bolivia Reina del gran poder Haciendo vibrar el gran poder ¡Eso, todos, vamos! Nuestras bandas Con todo cariño y agradecimiento Esos bronzers La pagadora de duro Y la superconexión de la paz Haciendo vibrar el gran poder ¡Eso, todos, vamos! Haciendo vibrar el gran poder